Nati, como todo buen artista, y ella tiene arte por los cuatro costados, es al mismo tiempo modesta. Como ya la habéis podido comprobar también antes en la entrevista, eso dice todavía más a favor de ella. Vamos a ver, corazón mío y de mis entretelas, mira cómo me pongo. ¿Tú qué es lo que querías que cantáramos, que yo no me sé la letra y tal en peñón? Vamos a cantar el tambro de mi soledad, porque además es de un malagueño, que de Antequera. Sí, de Tomás de Antequera. De Tomás de Antequera, que la cantaba maravillosamente. Es verdad. Así que, cuando estoy a solas y el aire se llena de esencia de nardos, jazmines y azar... Muy bien, venga, vamos ya. Empieza. Vamos ya. ¡Vale! Cuando estoy a solas y el aire se llena de esencia de nardos, jazmines y azar... Cuando la guitarra ni coplas ni dios, cuando el alma tiene ganas de llorar... Cuando se recuerda lo que se ha perdido. Cuando se recuerda lo que se ha perdido. Cuando ya no queda ninguna ilusión. Cuando ya no queda ninguna ilusión. Y en la noche clara, bajo los luceros, se escucha la sombra, ¡ay, de mi corazón! Que nadie sufra por mí, que bastante sufro yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ay, ay! Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, pa' mí ya no tiene belleza grana, la zambra en la zambra de mi desengaño, y en mi zambra vivo, pa' siempre encerrar. Bravo, Nati. De dos a cuatro en el metro. Oye, me has dicho la letra, es sensacional, ¿eh? Muy bien. Nada, quedamos contratadas pa' estar pidiéndole vos. A mí me gustaría que mi compañero Naranjo, que Rosy de Palma, por favor, subir al escenario que os echamos mucho de menos. ¡Ay, genial!